Córdoba es pasión ecuestre. Córdoba es historia a caballo. Córdoba es la cuna de la raza más bella de todos los tiempos, el caballo español. Y como dijo Cervantes, la madre de los mejores caballos del mundo. Córdoba, capital mundial del caballo español, patrocina este espacio. Pues ya lo han escuchado, todo esto es Córdoba, pasión ecuestre, cultura caballo y también competición como la que el pasado fin de semana tenía lugar en uno de los centros ecuestres más emblemáticos de la ciudad sultana. Me estoy refiriendo al Cañuelo que no para en su apuesta de posicionarse como referente del deporte ecuestre organizando competición y concursos para todas las disciplinas. El pasado fin de semana tocaba doblete con dos territoriales de doma clásica y de alta escuela que son precisamente las disciplinas en las que más se luce nuestro caballo, el pura raza española. Con lo cual, si al mes de mayo Córdoba es a sus olores, a sus colores, a sus cruces y a sus patios le añadimos los caballos la ecuación no puede ser más redonda. Por eso hoy hemos invitado en nuestros micrófonos a la responsable del Cañuelo que además es la vocal de Reining de la Federación Andaluza de Ípica que está implicada de lleno en el mundo del turismo ecuestre y en todo lo que sirva para poner en lugar a Córdoba como capital mundial del caballo. Macu Estevez, buenas tardes, bienvenida a Rienda Suelta, bienvenida a tu casa, Macu. Buenas tardes, Isma, bien hallada, bien hallada siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte. Pues muy bien. Estamos en pleno mes de mayo. Córdoba es una explosión de sensaciones, de colores, de todo. Está preciosa, está en todo su esplendor. Y bueno, este año pues un poquito mejor que el anterior. Sí. Cuando de menos ves más movimiento del que tenemos, pero no obstante, esto es una maravilla. Bueno, poquito a poco, poquito a poco irá volviendo. No paráis, Macu, en el Cañuelo. No para la competición hípica. Estáis todos los fines de semana liaos. Pues la verdad es que sí, que llevamos unos años, llevamos unos añitos pues con un calendario deportivo bastante completo en todas las disciplinas que podemos desempeñar en nuestras instalaciones. Y seguimos, seguimos con una respuesta bastante buena de participantes, con muchísimos niños, mucha gente joven, que es la base fundamental para que esto funcione. Y muy contentos, muy contentos. Seguimos ahí luchando, que no es fácil. Y ya está, y tenemos que tener ese espíritu de ganas, de superación, de mejora y de deporte. Porque al fin y al cabo, nosotros, el caballo para nosotros es deporte. Claro que sí. Bueno, este pasado fin de semana habéis celebrado la séptima Copa de Andalucía de Doma Clásica y a la vez un territorial de alta escuela. ¿Cómo ha ido, Macu? Pues ha ido muy bien. En el Cañuelo estamos teniendo varios concursos de Doma Clásica, que son puntuales todos para la Copa de Andalucía. Sí. Y combinamos un poquito, pues, este fin de semana pasado, la alta escuela y hace un par de semanas la Doma Vaquera. O sea, que este año también se está haciendo por primera vez una copa, también como se está haciendo en Clásica, pues una de Doma Vaquera, que está teniendo una acogida bastante buena. Sí. Y hasta ahora, pues, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos. Bueno, la semana que viene, no, porque tenemos algunas comuniones que sí que vamos a celebrar allí en el Cañuelo. Ya en junio volveremos a la Vaquera y volveremos a la Clásica y más cositas que tenemos ahí preparadas. Qué bueno, al caballo, que es lo que nos gusta. Bueno, Macu, lo del Cañuelo es pasión en familia. Porque aunque tú eres la responsable del centro, el alma del Cañuelo, luego tu marido Rafa Castaño y tu hijo mayor compiten y comparten además del espíritu peleón esa afición, Macu. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, Rafa, de toda la vida y por parte de su familia, pues como bien sabes, han sido siempre del mundo este. Y, bueno, de mis dos hijos parece en principio que Rafa sí que ha tomado un poquito también la rienda, nunca mejor dicho, como su padre, ¿no? Sí. Y le encanta. Él está haciendo especialmente la Clásica, que además yo hago mucho hincapié en que siga por ahí, aunque, bueno, se muere por la vaquera, por un arreón, un parón, una alta escuela, en fin, tú sabes, eso al final lo tiene en sangre. Sí. Pero sí es cierto que le gusta y, bueno, yo disfruto mucho viéndolo. Me pongo muy nerviosa. Me pongo más nerviosa que cuando yo estoy mío que salí a algún sitio. Eso de tener a tu hijo ahí en una pista y cuando veo al padre, el padre es el padre, pero mi hijo es mi sangre. Hombre, claro. Al niño lo has parido tú, no hay más remedio. Ahí está la cosita, pero bien, bien, bien. Estamos muy contentos, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, son jinetes con superclase, son jinetes que suelen, además, Macu, montar caballos de pura raza española. Ahora, Macu, ¿qué crees tú que tiene el caballo español que le hace diferente a los demás? ¿Qué es lo que destacarías de nuestra raza? El caballo español lo tiene todo, Isma, lo tiene todo. Mira, trabajamos mucho con gente de fuera, chicas que vienen, pues, bien de Erasmo o bien que hacemos distintos convenios y vienen aquí a práctica y buscan el caballo español. Hacemos rutas porque nosotros estamos dentro del turismo ecuestre y buscan el caballo español. Sí. Bueno, hace dos días un grupo de franceses me llamaron y me dijeron, una ruta tal, sí, es con caballos españoles, y yo te decía, entonces, fenomenal, la cerraron. Pues tiene todo, tiene esa nobleza, esa belleza, esa tranquilidad. Es que lo tiene todo, es que simplemente tienes que mirarle la cara, mirar los ojos y ya te enamoras. Tiene una cosa tan especial, un duende, es todo. Y al final, pues, nuestra cuadra, el 90%, son caballos de pura raza. Porque la gente lo pide, son fáciles de trabajar con ellos, además, en el deporte están tomando un auge y una fuerza increíble, como tú antes bien has dicho, tanto en doma clásica como en alta escuela, pero que, por ejemplo, ahora en equitación de trabajo se están viendo caballos españoles. Sí, señora, incluso alguno en doma vaquera, alguno se atreve. Y en doma vaquera, es que prácticamente en casi todas las disciplinas, ¿no? Entonces, pues, pues enamora el caballo, el pura raza, independientemente de la cultura que aquí tenemos, de ser el origen del caballo español Córdoba y la cuna y tal. Aparte de eso, es que vienen buscándolo porque es un carácter que no lo hay en otras razas. Es que no lo hay. Es una realidad. Mira, Macuín, por este espacio han pasado ya muchos cordobeses que nos han contado todas las bondades del caballo español, como tú. Hemos tenido a ganaderos, a historiadores, a militares, a jinetes, a presentadores. Todos ellos han coincidido en que el caballo de pura raza español es diferente y, en especial, el de Córdoba. Todos lo han explicado refiriéndose a que el entorno geográfico de la provincia, el clima, desde luego todo ese patrimonio histórico que existe en Córdoba en torno al caballo perré como lugar en el que se gestó nuestro caballo, que son los ingredientes que hacen que el PR cordobés sea más especial si cabe, que tenga más arte. ¿A ti qué te parece? Hombre, es que eso es una realidad. Es que eso es una realidad, vamos. Esto es así. Aparte, bueno, es que la ganadería más antigua del pura raza es que están aquí. Es que los tenemos en nuestra sierra, en nuestra farda, en nuestra campiña. Es que es así, pero es que democráticamente y históricamente es que... Además que no, que es que aquí, si es que en Córdoba tenemos algo que es distinto. Es que es distinto, de verdad te lo digo. Mira, tú fíjate, ahora últimamente estamos... Estoy aprovechando un poquito porque, bueno, como no se puede ir a ningún sitio y tal, pues los pequeños huecos que tenemos, nos hemos juntado un par de amigas y estamos profundizando y visitando la ciudad. Te digo una cosa, es que no deja de sorprenderte. Es que tiene rincones, tiene patio, tiene un embrujo, es que lo tiene todo. Y el caballo se ha criado aquí y está empapado de eso. Está claro, está claro. Yo no te puedo decir nada más que cosas bonitas. Otra cosa... Está claro, está claro. O sea, al hilo de lo que me estás diciendo, sé lo que me vas a responder porque eres, pues eso, como acabas de demostrar una defensora ultranza de tu tierra. Pero aún así quiero que me lo digas. Estamos hablando de caballo español y del papel en este espacio que ha desarrollado Córdoba desde su creación para mejorar y perpetuar la raza. Y en este sentido, lo que está claro, Macu, es que Córdoba es la capitán mundial del caballo español y que ya se merece de una vez que se le reconozca este mérito, ¿no, Macu? Que Córdoba es, por derecho, la cuna del caballo español. La verdad es que Córdoba. Es que no tiene cabida a otra ciudad que no sea Córdoba. Es que no tendría ningún tipo de sentido que fuera otra ciudad ni de Andalucía ni del mundo. Es que es Córdoba. Es que ha sido la madre. Es que es la madre. Y se han criado los mejores puras razas españoles aquí. Es que no tendría ningún tipo de sentido. Así es. Y es aquí. Y es la realidad. Y es la verdad. Así es. Lo que pasa es que los cordobeses somos muy especiales. Tenemos un carácter un tanto peculiar. Y no sabemos muchas veces posicionar lo que tenemos y darle el valor de lo que realmente hay en esta magnífica tierra. Desde luego. Y es una pena. Porque tenemos cosas que solo las tiene Córdoba. Sin duda. Sin duda. A mí no me pongas los dientes ya más largos de lo que los tengo. Venga, vente para acá ya. Están deseando ir. Bueno, pues dicen que la belleza de las mujeres cordobesas no tiene igual. Porque une gentileza, gracia y gallardía. Y además arrojo y valentía. Como la protagonista que hemos tenido hoy en este espacio titulado Córdoba, capital mundial del caballo español. Que no es otra que Maco Estevez, responsable del cañuelo, amazona, empresaria, emprendedora, valiente y sobre todo enamorada de los caballos. Con fuerza y con raza. Maco, que lo sabes. Como los que nacieron en tu tierra. En Córdoba, bajo la mirada de ese guadalquivir, de ese puente romano, de las caballerizas reales. Dándole toda su nobleza, todo su suporte y toda su elegancia. Maco, que ha sido un placer volver a tenerte en rienda suelta en tu casa. Donde sabes que te queremos mucho, mucho y de verdad. Pues muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer. Me siento súper a gusto. Y aquí estoy para todo lo que necesite. Muchísimas gracias. Un besazo enorme. A ver si nos vemos pronto. La única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Córdoba. Cultura a caballo. Córdoba. Como dijo Cervantes, es la madre de los mejores caballos del mundo. Córdoba. Capital mundial del caballo español. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio InterEconomía.